Bueno, pues según cuenta la leyenda, Izen, se rumorea y se comenta que la gran runa de Moj se activa en el mismo sitio donde activamos la gran runa de Morgoth. Entonces, voy a ir para allá y no perdemos nada por echar un ojillo. A ver, para quien no haya visto el vídeo de la gran runa de Morgoth, estamos en la misma torre, os venís aquí y retrocediendo hasta aquí hay un ascensor con dos caminos, uno os lleva a la capital de nuevo y otro os lleva a la torre para activar la gran runa de Morgoth. O sea que después de activar la de Morgoth y matar a Morgoth, pues aparentemente aquí está el poder de la gran runa de Morgoth, que sería la de la sangre, ¿no? Imagino a esta gran runa de Morgoth. Madre mía, ya tengo todas, creo. Os lo voy a enseñar. Tenemos la de Gotrik, que la activamos en la serie en el castillo de esta no he hecho guía. Esta, acabo de subir la guía. La de Radán, la activamos en un episodio y tampoco hice guía. Esta sí hice guía, esta sí hice guía. La de Madrenia, nos faltaría la de... Hostia, es que hay más, creo. Falta la del Renacer. No deberíamos tener la de... Renala, que sería como esta, pero un pelín más grande. No lo sé. Otorga la bendición de sangre. A los espectros. Esto no sé a qué se refiere. A ver... A los espectros invocados. Ah, vale. Esto es para invadir, ¿no? Mog y Morgoth eran gemelos. Por lo que... Ah, vale. Por eso, al ser gemelos, Morgoth y Mog, por eso se activan aquí las dos runas. Ahora todo tiene sentido. Full lore, gente. Bueno, déjate un like. Que no debería haberte dicho eso. Bueno. Bueno. Que no debería haberte dicho eso.